Durante el 2021 es un año bastante atípico por la pandemia del COVID-19. El año pasado, debido a esta enfermedad, no se pudieron realizar distintas actividades relacionadas a Semana Santa. Hoy hay un poco más de libertad, pero recuerde que todas las personas deben mantener las medidas de bioseguridad. Pero vea usted en pantalla, nos encontramos en ruta al Pacífico. El tránsito vehicular que va de la capital con dirección a la costa sur prácticamente está varado. Vea usted, miles de automovilistas quieren dirigirse a las playas que son de los principales lugares que son visitados durante la Semana Santa. Durante la semana también nosotros dábamos a conocer que las autoridades que ven todo el tema del peaje en la autopista Palínez Cuintla indicaban que para hoy se espera que al menos 30 mil automovilistas ingresen a la autopista Palínez Cuintla. Así que si usted va con rumbo a esa dirección, a Costa Sur, tenga mucha paciencia porque ese es el ambiente que se tiene a esta hora, 9 de la mañana con 5 minutos. Esto podría incrementar cerca de las 12 cuando ya hay personas que están saliendo de sus trabajos. Así que recuerde que este mismo panorama nosotros se tendrá este miércoles, sino el domingo. Preliminarmente se sabe que ya liberaron el paso en ese lugar, pero nosotros en TN23 le vamos a estar actualizando la información. Mientras tanto, si usted desea transitar por ese sector, le recomendamos que revise muy bien su vehículo para que no tenga desperfectos mecánicos. También revise que esté cargado de gasolina y por supuesto que tenga mucha paciencia porque vea usted el tránsito vehicular preliminarmente. Ya se sabe que han liberado el paso a la altura del kilómetro 38 de la ruta al Pacífico, pero aún así poco a poco están pasando los automovilistas. Nosotros le mantendremos informados sobre cómo está la afluencia de viajeros a ruta al Pacífico y también el próximo domingo cómo irá a ser el regreso. Gracias por ver el video.